Menos mal que vamos a cambiar el tema porque tenemos un recuerdo maravilloso. Sí, una hazaña, los vemos a Dexter, lo veo a Antico, con los torinos atrás. Es una hazaña, 50 años de una hazaña, quizás de las más grandes del deporte argentino. Quizás, le saco el quizás, es una de las hazañas del deporte argentino en la historia. Y se abre a todo el país esto porque es una misión, fue una misión liderada por el que quizás algunos dicen que es el mejor deportista de la historia. ¿Qué pasó? Estos tres torinos que ven acá, estos tres torinos que ven detrás de Dexter y Antico, no, no, detrás de nuestras estrellas Dexter y Antico, compitieron en una de las competencias más famosas de la historia. Durante 84 horas, un auto construido en argentino, en Torino, fue a competir a esta competencia, a las famosas 84 horas de Nürburgring en Alemania. Esto pasó en 1969, nos lo van a contar mejor ellos. Pero sorprendieron al mundo. Y nosotros, nosotros estamos ahí en Córdoba, porque en Córdoba, donde se hacen los festejos que durarán justamente 84 horas, van a ver, atención, 500 torinos, 500 torinos de todo el país, invaden Altagracia, Córdoba. Y ahí está TN, ahí están Matías Antico, Fede Wimayer, chicos. Hola, Torinos. Qué linda, qué linda la compañía que tienen atrás. ¿Cómo andan chicos en Buenos Aires? Bueno, estaban hablando ustedes de 500 torinos que van, están alrededor de donde estamos, pero 500 torinos que son todos detrás de estos tres que están acá atrás, Matías. Y los tres se hicieron acá, en la planta de Ica, de Santa Isabel, en una localidad muy cerca de Córdoba. Y como bien dice Fede, estas tres unidades que vemos acá, que no son réplicas, son los tres torinos posta, 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 que fueron a Nürburgring, el circuito posiblemente más exigente del mundo. Un circuito con 170 y pico de curvas, fueron a competir con autos de Europa en esta hazaña que duró 84 horas, con tres autos argentinos por primera vez en la historia. Y estos tipos dibujaron, la hicieron todas, y obviamente con la dirección y los consejos permanentes ahí, todo el tiempo presente, ni más ni menos que el quíntuple campeón mundial, Juan Manuel Fangio. Saben que esto pasó hace 50 años, pasó mucho tiempo, quedan pocos vivos de todos los que fueron, creo que fueron 35 de los que fueron, y acá en Santa Isabel están todos los que quedan vivos. Está Cacho Fangio, está Cacho Franco, pilotos ambos, Orestes Berta, el director mecánico, les acaban de dar placas, por eso estamos acá. Claro, gente que participó, que fue protagonista de esta gran hazaña, y recordemos en esa época el automovilismo vivía su época de oro, era una causa nacional esta hazaña en Nürburgring, las 84 horas, acá se seguía permanentemente en la radio para escuchar, bueno, cómo venían las alternativas de la carrera con estos ídolos que hoy tenemos algunos acá presentes, y la verdad que para los que somos fierreros es una emoción impresionante. Vení, vení, Mati, pará, pará, vamos a hacer el recorrido porque el camión se está por ir, está por ir a la gobernación, vamos a hacer el recorrido antes de que el camión se vaya, vamos a hacer un 3-2-1, 3 el auto que llegó, Mati. Se está yendo y este es el único de los tres que pudo llegar, los otros tuvieron accidentes, tuvieron que abandonar la carrera, y este llegó a la línea de meta conducido por Oscar Franco, que está acá presente con nosotros, seguramente después lo vamos a ver, y por Europa estos autos fueron paseando hasta Nürburgring en este mismo camión, en un camión igual a este. ¿Se los están llevando? Esperá, me voy a quedar quieto acá porque no me vas a pedir para que yo siga a los torinos de Alemania. Se están yendo a la gobernación en Córdoba, cuando lleguen a la gobernación los van a bajar del camión Mojito, son autos de carrera, les quiero recordar, no podés andar con este coche por la ciudad normalmente. Los van a subir y van a hacer una alargada simbólica, ¿no? Claro, un poco van a recorrer Córdoba y el destino final es la fortaleza de Oreste Berta, en Altagracia, Oreste Berta que fue el responsable técnico también de la preparación de estos autos. Está acá, Berta está acá. Que está acá y aparte Berta trabajaba acá en esta planta, en Ica, y bueno, está con toda la comitiva en este festejo de los 50 años. A los amantes del deporte nos gusta siempre hablar, o hablamos siempre de victorias morales. ¿Es esta la primera victoria moral del deporte argentino, Matías Dexter? Es una gran pregunta. Yo propongo una cosa. Matías se los ha respondido mientras caminamos hacia Torinos Clásicos. ¿Quieren ver Torinos Clásicos que acá también tenemos? Todas las generaciones de Torino. Bueno, fue la primera victoria moral porque el Torino, el número 3 que acabamos de ver ahí arriba, es el que más vueltas da en el circuito, sin embargo, no queda primero. ¿Qué pasó, Matías? En la clasificación final de la carrera, el Torino quedó cuarto, pero en realidad quedó cuarto por una serie de penalizaciones que el auto tuvo por cuestiones técnicas, que bueno, no viene al caso ahora, porque se va a hacer muy largo contarlas, pero eran, algunas realmente eran pavadas por ahí, por falta de tiempo, por falta de planificación, por sorpresas que fueron ocurriendo, pero el Torino fue el que más vueltas dio al circuito, o sea que en realidad, si no hubieran ocurrido estas, no se hubieran dado estas penalizaciones, hubiera sido claramente el ganador por eso, y aparte fue una hazaña, porque entendamos nosotros que ahí corrían autos que tenían el apoyo de las grandes compañías norteamericanas, europeas. Para Mercedes, Porsche, Alfa Romeo, contra esos coches corrió el Torino. Estaba Lancia también, había un Mazda, había japoneses, en una carrera que dura tres días y medio de una exigencia sin precedentes, obviamente no era una carrera igual, y fueron tres autos argentinos, un auto que no se conocía en ningún lado, se hicieron casi artesanalmente todas las preparaciones, y el auto fue confiable, no se rompió ninguno, no se rompió ningún motor, tuvieron accidentes en el manejo de la pista, pero el auto terminó. Aparte, miren, acá tenemos todas las generaciones de Torino, gente que trajo acá, colegas, Eduardo Smox ocupó de traer estos coches para acá. Esta es la base de todo, el auto clave es este, el Torino 380, es el primer Torino. Fangio lo que quería era mostrar al Torino en Europa, plena época, boom, de la industria nacional, el Torino era un gran producto argentino, y la misión final de todo, lo que Fangio quería era que el mundo viera que había un auto argentino que era este. Perdón, y acerquemos, no Fede, la cámara nos va a ir siguiendo, fíjate, este es un Torino, este es un Torino 380 W, con los famosos tres carburadores, y si la cámara puede, puede llegar a ver ahí en la luneta del auto y una calco que dice Nürburgring, y carrenó la clase internacional, esto hacía directa referencia a la hazaña en Nürburgring, así salían los Torinos de esta fábrica, a partir de 1969 con esta calco. Las ventas del Torino se dispararon y se consagró como un auto también deportivo, y esto que estamos viendo, fíjate, este interior, es un interior de un auto prácticamente italiano, estuvo todo dibujado por Pininfarina, porque la base de este auto era de un auto americano, con perdón de los torineros, como si pudiera ser un Falcon, por ejemplo, y gracias al pedido de Fangio, personalmente el carrocero italiano Pininfarina, tan emblemático, reestilizó este auto y lo convirtió casi casi en un sport europeo. Y mirá los detalles de madera, el instrumental. Qué lindo, olor a cuero. ¡Gracias!